Hay fecha, hay lugar para Dimitri Vivol y Gilberto el Zurdo Ramírez. Luego de estar mucho tiempo rankeado como número uno por la Asociación Mundial de Boxeo en las 175 libras, Gilberto el Zurdo, el Gavilán Ramírez, tendrá su oportunidad mundialista. Y la posibilidad será, nada más ni nada menos, que con el supercampeón que lleva ocho defensas exitosas consecutivas. Y la última, destruyendo boxísticamente a quien para muchos es el mejor, libra por libra. Estamos hablando del kirijistaní invicto al robot de 20-0 con 10 knockout, Dimitri Vivol. Sí señores, luego de que la AMB haya hecho mandatorio el combate entre Vivol y el Zurdo Ramírez, Eddie Hearn, promotor de Dimitri Vivol, había pedido un permiso especial al organismo para que el contrincante de Vivol sea el inglés Joshua Watzin, el lugar del peleador mexicano. Y posponer el último para más adelante. La Asociación Mundial de Boxeo, organismo el cual es campeón Dimitri Vivol, negó rotundamente el pedido de Hearn y decidió a proceder con la guerra entre Vivol y Ramírez. El combate entre Vivol y Ramírez entró en subasta luego del pedido del promotor y a pesar de las idas y vueltas y hasta por momentos el combate parecía estar congelado. Finalmente, por el bien del boxeo y de los boxeadores, ambas partes pudieron llegar a un acuerdo. Y de última hora, se confirma la pelea entre Vivol Ramírez, Ramírez Vivol, para el sábado 5 de noviembre en la península de Arabia, en Abu Dhabi, Dubai, con transmisión de Dazown y la Kazaka Boxing Club por el título de la Asociación Mundial de Boxeo del peso semi-pesado o de las 175 libras. Luego de casi 3 años y 5 combates en esta división, finalmente el zurdo Ramírez tendrá la posibilidad de volver a ser campeón del mundo. De las 5 peleas que tiene el zurdo Ramírez en la división de las 175 libras, todas de ellas las ha ganado por knockout. 3 de ellas en el cuarto asalto y las 2 restantes en el asalto número 10. Entre las victorias se destacan los 2 consagratorios frente a los cubanos, Junieke González y Zurivan Barrera. La última vez que el zurdo tuvo una oportunidad mundialista fue en diciembre de 2018, cuando realizó su quinta defensa del título de la Organización Mundial de Boxeo del peso supermediano de las 168 libras ante Jesse Hart, combate muy apretado que lo tuvo vencedor al mexicano por decisión mayoritaria. Vivol sin dudas es el boxeador más completo de las 175 libras, una técnica de otro planeta y de una pegada mucho más que respetable, un jab punzante y un generalato arriba del ring que para muchos puede ser un auténtico dolor de cabeza. Además de sus 8 defensas exitosas, Vivol tiene más de 300 combates ganados como amateur y un listoado interminable de torneos en la etapa del amateurismo. El púgil de Mazatlán, Sinaloa, enfrentará un desafío muy importante. Y si bien sabemos que Ramírez desea pelear con Canelo en el futuro, en caso de una victoria del zurdo por sobre Vivol, aunque se vea y parezca muy difícil, en cierta forma Ramírez podría vengar la derrota de su tocayo, Saúl el Canelo Álvarez, quien fue masacrado en mayo ante Vivol de una forma muy dominante, perdiendo el invicto luego de más de 9 años. Será sin dudas la pelea más difícil que tendrá el mexicano en las 44 que ya lleva disputadas. ¿Qué opinas acerca de este combate? Te voy a dejar en la pantalla final del video un análisis y predicción que armamos respecto a esta pelea. ¿Sientes que al hacer esta pelea en Dubái, puede influir en el rendimiento de alguno de los boxeadores? ¿Por qué? ¿Quién se llevaría la pelea? ¿Podrá el zurdo Ramírez conseguir el upset y arrebatarle la corona al boxeador cuyo boxeo parece invencible? ¿Será un día más en la oficina para Dimitri Vivol? Si de algo estoy seguro, es que ni Vivol ni Ramírez tendrán un día de campo. El próximo 17 de septiembre estaremos viajando por primera vez a Las Vegas para narrar Canelo Goloking 3 a la vera del ringside. Colaborá con nosotros y hacénos tu donación. Dejaré un link fijado en los comentarios para que nos puedas ayudar a solventar todo tipo de gastos al respecto. No te vayas sin dejarnos tu manito para arriba, sin suscribirte al canal, tocar la campanita sobre la opción que dice todas, así tu celular mediante una notificación móvil te avisa siempre que haya una noticia de boxeo o una transmisión en vivo del mismo. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en Las Vegas con Canelo y Goloking y nos vemos día a día con todo lo que pasa en el mundo del boxeo.